Este domingo 14 de marzo tenemos un domingo realmente especial aquí en Ecomedios. Primero, porque vamos a estar con Boca River. Segundo, porque pegado al fútbol, a partir de las 9 de la noche, vamos junto con Juan Larena desde Los Ángeles a una edición muy especial de Rinsight en el aire. Dos horas, de 21 a 23. Y no, no se lo voy a decir, pero con un invitado realmente de lujo. Los esperamos el domingo después del fútbol en Rinsight en el aire.